Voy a hacer un cóctel para el pelo, miren, aquí lleva hueso de aguacate, cáscaras de nuez, cebolla, ajo, romero, y luego se va poniendo la cebolla, romero, el ajo, los huesos de aguacate, las cáscaras de nuez, la canela, y se le pone, si tienen ajos, clavos de esos enteros, es mejor, pero yo como no tenía clavos enteros, le puse molido, pero es mejor que se le ponga en el pelo, y ya cuando se está cocido, ya que se coció, se deja enfriar, se cuela, se puede poner en el shampoo, o se puede poner aquí, y se lo pueden poner esto dos veces en la mañana, y una vez en la tarde, es agua, y eso les va a ayudar a crecer el pelo.